Para solucionar el problema del sargazo en Quintana Roo, es necesario ir a buscar la alga marina en Altamar y no lamentar cuando llega a nuestras costas, afirmó el diputado Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en el marco del 17º Foro Nacional de Turismo 2019, celebrado en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. En el taller, solucionando el problema del sargazo, propone que si esta planta acuática crece al doble cada 18 días en aguas cálidas y con nutrientes, entonces se debe atender la problemática antes de llegar a tierra firme, por lo que los esfuerzos en Altamar y en nuestras aguas costeras debe ser a una escala industrial con buques sargaceros y no con barcanzas.